Victoria Dios me dará, yo sé Victoria Dios me dará, yo sé Si yo ando siempre en la luz Solo confiando en mi Jesús Victoria Dios me dará, yo sé Victoria Dios me dará, yo sé Victoria Dios me dará, yo sé Si yo ando siempre en la luz Solo confiando en mi Jesús Victoria Dios me dará, yo sé Si yo ando siempre en la luz Solo confiando en mi Jesús Victoria Dios me dará, yo sé 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 Gracias por ver el video.